El portavoz militar Jutí, Yaya Zarea, dijo en un discurso televisado que la operación del grupo alcanzó objetivos importantes en la ciudad de Eilat con varios misiles balísticos y logró un impacto directo en el buque portacontenedores estadounidense Pumba. Israel lanzó ataques aéreos el sábado contra el puerto de Hodeidah en el Mar Rojo, controlado por los Jutíes, en los que murieron tres personas y 87 resultaron heridas, según la cadena de televisión Al-Masirah, dirigida por los Jutíes. Israel declaró que los ataques, dirigidos a instalaciones de almacenamiento de combustible y causando severos daños, respondían a centenares de ataques de los Jutíes en los últimos meses. Por su parte, los Jutíes han amenazado con más represalias. Los acontecimientos se producen en medio del actual conflicto palestino-israelí que estalló en octubre de 2023. Desde noviembre del año pasado, el grupo Jutí ha estado atacando barcos que navegan hacia Israel en el Mar Rojo y el Golfo de Adén para mostrar su solidaridad con los palestinos de la Franja de Gaza. CGTN en Español